¡Muy buena gente! Bienvenidos al canal, bienvenidos a Telenia de la Océana de Miniscap. Aquí estamos ya, vicio máximo, vicio máximo gente, lo siento, pero es que me estoy viciando al juego, lo estoy subiendo al canal. Lo he dejado recién ir apartado, recién ir 6, ya sabéis que lo estoy subiendo. También estoy subiendo un chat de 3, lo tengo ya apartado también, pero continuaré, continuaré. Ya sabéis que yo no dejo nada a media si no es por algún problema técnico o algo por el estilo. Y aquí estamos, aquí tenemos a Link, bueno, Madri, que tenemos nuestro jarrón, nuestro jarrón mágico, que es el ítem que nos dieron en esta mazmorra, en el santuario del sepulcro, se podría decir algo así, el sepulcro del bosque, ¿vale? Pues aquí matamos al boss, aquí en la planta baja esta. Completamos toda la mazmorra, como habéis visto en el mapa, estáis viendo en el mapa. Conseguimos el jarrón mágico, que lo que hace es absorber objetos y expulsar. ¿Qué más conseguimos? Conseguimos el elemento de la tierra. Necesitamos los 4 elementos, como sabéis, para restaurar la espada Mimis Rota. Y ya estamos, vamos a... derrotamos en el anterior capítulo, claro, derrotamos al bicho este que nos salió aquí, que parecía un moco, un moco gigante. Era un slime de esos raros, pero gigante. La absorbimos con nuestro jarrón mágico, le íbamos quitando potencia al bicho, le íbamos quitando babillas, y al final le podemos dar material. Y ya está, vamos a salir de aquí por este teletransportador que nos han quedado. ¿Va dónde nos vamos? ¿Dónde aparecemos? Y vamos a continuar con la aventura. A ver qué nos dice nuestro gran y querido amigo Ecero. Ya tenemos el elemento de tierra, deberíamos ir enseguida a hablar con el anciano del bosque. Ah, vale, vale, vale. Tenemos que ir a hablar con el anciano del bosque, perfecto. Bueno, aquí somos diminutos para la gente que no la haya visto. Muchísimas gracias por estar ahí, por el apoyo que está teniendo la serie. Dale un like ahora. Compartir el vídeo, por supuesto, por favor, para que más gente pueda ver esta serie y que se difunda el vídeo, por favor. Venga, dale like. Vamos a hablar con este, a ver qué nos dice. ¿Has conseguido el elemento de tierra a pesar de todos los monstruos? Los hombres sois muy valientes. El sabio anciano se va a sorprender mucho cuando te vea. Ahí te quedas, machote. Somos un puto héroe. Vamos a hablar con... No, claro, no, no puedo... No voy a hablar con ese bicho que anda un corazón. Muy bien, a ver. Ya tenemos cinco corazones, ya lo tonto, ¿eh? Cinco corazones. Bien, 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 vamos muy bien. Bien, vamos a hablar con el anciano. Oh, habéis conseguido el elemento de tierra. Es una gran hazaña para un joven héroe como tú. Si quieres continuar tu aventura, ve al monte Golgón. Allí encontrarás a Melta. Melta es el único Mimis capaz de reforjar la espada Mimis. Rota. Seguro que si le explicas lo ocurrido, la arreglará. De todas formas, me aseguraré de hablar con él antes de que tú llegues. ¿Por qué no nos vamos contigo y me indicas el camino? ¿No, gente? Acaba de correr la cortina y me apareció una puerta secreta. ¿Qué tienes? ¿El armario ahí? Pasa por aquí. Atravesarás el bosque por un atajo. Mucha suerte en la búsqueda. Adelante. Debemos partir hacia el monte Golgón. Sin más dilación. Muchas gracias, buen hombre. Pasa por aquí. Atravesarás el bosque. Vale, vale, vale. Nos dice lo mismo. Anda, mira. Y viene aquí al cuarto oscuro. Pervertido. Vámonos. Vale, aparecemos por aquí. Muy bien. Vamos a entrar aquí. Antes de hacernos grandes. ¿Y este quién es? ¿Ropa verde y un extraño gorro? ¿No serás el joven Madrid que ha conseguido el elemento de tierra? Pues sí, soy yo. Claro que sí. Voy a hablar de ti. Yo soy el erudito de los elementos y me llamo Inventín. Inventín, ¿sabes? Llevo a cabo muchos experimentos. Con tanto terremoto y tanto ataque. Hay muchos caminos cortados. Y no se pueden entrar en la ciudadela de Irule. ¿Verdad? ¿Verdad? Te voy a regalar uno de mis inventos. ¿Seguro? Hostia, tío, un invento. Seguro que te es de gran ayuda. ¿Qué nos va a regalar? ¿Qué es esto? Has conseguido un saco de bombas. Ah, hostia, tío. Y encima tienes de bombas. Dentro. Podrás volar lo que quieras. Bien, tenemos bombas. ¿Dónde están mis bombas? Aquí tenemos nuestras bombas, gente. Perfecto. No me las voy a equipar porque si no las voy a reventar sin darme cuenta. Así que nos vamos. Vamos a hacernos grande. Vamos, hazte grande, Link. Madri. Madri. Que te absorbo la casa. Bueno, pues tenemos que ir al Monte Golgón. Monte Golgón. ¿Dónde cojones está el Monte Golgón, tío? Adivínalo. Adivínalo. Nosotros vamos a ir a la ciudadela de Irule. O a nuestra casa, que está aquí. La pradera sur de Irule. Aquí está nuestra casa. Perfecto. Pues podemos ir a nuestra casa y hablar con el abuelico. A ver si está allí. ¿Y esta tumba? ¿Qué es esto, tío? Mira, has conseguido cinco bombas. Meterás en tu saco de bombas. A ver. Diez bombas. Está a tope. Porque está en amarillo. Ya no puedo llevar más bombas. Pero ahora nos sale otra calacola. ¿Esto qué es? Examinar. Tienes la fuerza. Tienes la fuerza sagrada. Y ahora también el poder del viento. ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha explotado? Mira. Ahora hay una señora en el suelo. Qué extraño. ¿Será? ¿Qué será? No tengo ni idea de lo que puede ser. Ah. ¿Será que será? No tengo ni idea de lo que puede ser. ¿Qué es esto? ¿Le ponemos una bomba? ¿Cómo nos anda la bomba? ¿No? Mira qué chula la bomba. ¿Me voy a desequipar las bombas? Coño. No ha pasado nada. ¿Y esto qué es, tío? No tengo ni idea de lo que será. Bueno. Ya nos entraremos a lo largo de la aventura. Oh, sí. Esas cinco rupias. Necesitamos trescientas. Trescientas rupias. Ah, amigo. Esto sí que se puede romper. ¿A que sí? Vamos. Bien. Revienta. Hostia, pero esto es la salida. La salida y la entrada por donde hemos entrado, tío. Voy a ir por arriba. Voy a mirar por aquí arriba. A ver. A ver qué hay aquí. Ah, vale. No, no, no. Y siendo enano, ¿puedo llegar hasta aquí? A ver. Siendo enano, ¿podré llegar? No, porque está el lago este. No, no puedo, no puedo llegar. No podemos llegar, gente. O sea que nos vamos. Me voy a quitar las bombas. Que no quiero gastar bombas. Aunque ahora no lo dan como ítem. Nos dan aquí suministros. En los matorrales. Coño. ¿Dónde sale esto, bicho? Bien. Rupias, rupias. Necesito otro 100. Solo puedo llevar 100. Solo puedo llevar 100 rupias, tío. Está en amarillo. Vamos a ganar el champiñón. La seta de Mario. Tírala, ponte colorado. Bien. Perfecto. Vamos a ver qué tenemos aquí. Solo puedo llevar 100 rupias. Tío, qué miseria. Entonces la... Necesito el saco, tío. ¿Cómo se coge el saco? Bien. Nos hemos hecho chiquititos para meterlos en esta casa. ¿Qué es? ¿Quién es este? Mira, mira. Qué piedra. Nunca había visto algo así. ¿Y tú? ¿Cómo? ¿No sabes qué son las piedras de la suerte? Cuando consigas una, ven a verme y te contaré más. Mira, mira. La piedra. Tal, tal, tal. Que no. Las piedras de la suerte. La verdad es que las piedras de la suerte solo me las dan. ¿Qué trae que gastar aquí otra bomba, tío? Pues toma bomba. Anda pesado. No puedo llevar más rupias. Vaya tela, macho. Hombre. Tú sí que explotas. Rompete. Bien, esa música. Esa música. Coño. Con murciélagos, tío. Vale. Las caracolas misteriosas que tampoco sabemos para qué son. Acá, hombre, ven. Tienes huevos. Murciélago del mal. Joder, qué susto me ha dado. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a poner esto porque... Con esto podemos matar a estos hijos de puta. Toma, al suelo. Ahí a mis pies. Joder, pesado, ¿eh? Hostia, necesito el saco de rupias, ¿eh? Por ahí no puedo ir. Por aquí puedo tirarme. Pero para qué. Vamos a mirar el mapa. Un segundo. Un segundo. No, no quiero tirarme. Vamos a ir hacia el norte. Hostia, esa casa que hay ahí. Vamos a ver si le podemos pegar el palo. A la casa esa que hay aquí arriba. Anda, mira. Vamos a desbloquear esto, hombre. Toma. Bombita. Ha salido un bicho. Ha salido un bicho. Goña, el bicho. Castillo de Irule. Ciudadela. Bosque Minis. Vale. Al loro porque podemos romper los letreros. Toma. Toma por culo el letrero. Hostia. Claro, esta gente está aquí. Están haciendo obras, reparaciones y no podemos acceder desde aquí hacia el norte. Vale, vale, vale. Vaya, por Dios, los topollillos estos. Estos que me van a dar. Míralos, míralos, míralos. Míralos. Haciendo malabares. Toma malabares, hombre. Por vicio, eh. Los mato por vicio ya. Porque es que no me dan nada. De miseria, tío. Esa puerta de ahí no se puede abrir, eh. En lo poquito que jugué, no se podía abrir la puerta. Rumpia. Yo no quiero rumpias. ¿Qué hacemos? Porque me he desviado del camino que iba a hacer. Vale, tenemos que ir a la casa de nuestro abuelo smith. Vamos a ir a la casa de nuestro abuelo smith. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Así que esta es tu casa. Es muy bonita. ¿Dónde está mi cuarto? Qué cachondo que eres, tío. ¿Dónde está mi cuarto? Dice. Mira, aquí tenemos a nuestro... Bueno, no se rompen las vasijas, tío. Hay que cogerlas. Abuelo, ¿qué tal, amigo? Hola, madre, ¿qué tal? Bien. Aquí. Si estás cansado, puedes descansar en el segundo piso. Tengo que forjar muchas espadas para los soldados que deben luchar con los enemigos. Estoy cansado. Vas a tener que salvar solo a la princesa Zelda. Eso me suena, macho. Siempre lo tengo que hacer solo. Pero no pasa nada. Nosotros la salvamos solo. Puedo saltar por aquí, ¿verdad? Sí. Ese corazón me ha venido... Tiene que haber algo, hombre. Nada. ¿Qué va a haber? No, ma. Rupias. Es que solo puedo llevar 100. Es una miseria. Bueno, ciudadera de ruble, gente. ¿Qué pasa? Vale, importante esto. Esto era lo que yo estaba esperando. Oferta, oferta. Llévate toda la suerte del mundo de casa. Consigue que dos piedras de la suerte encajen a la perfección y seguro que tus sueños se harán realidad. Regalamos bolsas para las piedras. No dejes pasar esta oportunidad. Bolsa gratis. Hoy todos los niños que quieran se podrán llevar gratis una bolsa para piedras de la suerte. Toma, bolsa de las piedras. Tenemos la bolsa esta que podemos conseguir piedras, que ya veréis. Hay que unir dos piedras. Sí, 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 sí. Pulsa esta, tal, tal. Vale. Me podéis dejar salir un corazón. Unir piedras de la suerte es muy divertido. Prueba unir piedras con tus amigos. Si encajan perfectamente, te traerán muy buena suerte cuando consigas una. Guárdala en tu bolsa y unela a otra. Cuando puedas. No es difícil saber quién quiere probar suerte. Solo tienes que pulsar el botón L y elegir la piedra que da la suerte. Vale. Y para ver si encajan. ¿Lo has entendido? ¿De acuerdo? De acuerdo, lo entendí perfectamente. Prueba suerte conmigo. Pusa el botón. Abrirás. Prueba suerte. ¿Veis? Aquí se abre el menú. Aquí se sabe. Vemos nosotros. Madrigal izquierda. Esa es la piedra que tengo. Solo tengo una. No sé quién me la ha dado. Y el vendedor de bolsas aparece en la derecha. Entonces, si pulsamos el botón, se unen las piedras. Las piedras de la suerte encajan muy bien. ¿Qué ocurrirá? Y ahora se desbloquea algo en el juego. O nos dan algún cofre por este mundo. Vamos a ver. Esto es parte del juego, gente. No puedo cortarle. Si pudiera, pues lo cortaba. Pero, como veis, el árbol se le ha quitado las zarzas estas con pinchos. Y aparece una entrada en aquel árbol al lado de nuestra casa. Te indica hasta el nombre del sitio y todo. Si me dejan, voy. Vale. Pues, no sé si iré. No es que no sé si tiene rupias. Aquello. Mira, lo que puedo hacer es... Voy a ir. Voy a ir. Voy a ir. Claro que voy a ir, gente. Sí, sí, sí. Además está aquí al lado. Pero ya sabéis cómo el salvado... El salvado que tengo me va muy mal. Hago un salvado rápido. Entro. Ah, es un corazón, tío. Bien perfecto, tío. Nos consiguió un trozo de corazón. Cuatro más tendrás un nuevo corazón. Una vida adicionada. ¿Cuántos corazones llevamos? Bueno, llevamos un cuarto. Nos faltan tres más. Bueno, aquí tenéis la bolsa de piedras. Aquí aparecen las piedras que vamos consiguiendo. Que hay cuatro, ocho, nueve, diez. Once piedras diferentes. Once mitades de piedras diferentes. Hay otras once diferentes. Medias, ¿eh? Medias partes. Como habéis podido ver. Claro, sí. Está claro, ¿no? Está claro y fácil. Vamos a hablar con la gente de este pueblo. Con vuestro permiso me voy a quitar las bombas. A ver si pulsando el botón en este esto queda. Ah, la cafetería. No. Voy a ir aquí. A esta casita de aquí. Y aquí tenemos el sensei que nos enseña técnicas. Soy Tenshin, el famoso maestro espadachín de Irule. Si aprendes el arte de la espada en mi dojo, mejorarás enseguida. ¿Te enseño, joven guerrero? Sí. Vamos a darle que sí, que es todo gratis. La primera creo que es gratis. Luego la segunda, así la tercera. Tienes que conseguir otras habilidades para que él te enseñe técnicas. Lo primero que vas a aprender será el movimiento básico, el ataque circular. Primero, pulsa el botón. Bueno, esto sabemos cómo se hace, ¿no? Es cargar el botón. Mantenerlo pulsado y luego soltarlo. No está mal el arte, tal, tal, tal. Venga. Ahora primero Link lo va a hacer solo. Lo va a hacer solo. Y ahora lo tenemos que hacer nosotros. Ahora intenta hacerlo tú solo, ¿eh? Venga, pulsa el botón. Toma, eso no te vale. Cargamos. Esperamos a que se ilumine. Y soltamos. Bien hecho, joven guerrero. Llévate este pergamino del tigre. Llévate este pergamino del tigre. Si no te olvida cómo realizar este movimiento con la espada, ábrelo para consultarlo. El pergamino del tigre estará en tu pantalla de colección. Vale, ya tenemos una habilidad nueva. El ataque circular. Perfecto, pues ya está. Si le damos aquí al menú, pues aquí tenemos el pergamino. Lo abrimos y podemos ver cómo se realiza el ataque. Y como veis hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hay ocho. Pero yo creo que hay alguno más. Ahí os quedo. Bueno, vamos a hablar con él para que os enteréis qué hay que hacer después. Con la espada que tienes ahora no puedes realizar más movimientos. Vuelve cuando consigas otra espada. Hasta que no consigamos otra espada, él nos va a enseñar nada más. Así que ya lo tenemos. Una cosa pendiente. Hostia, me cae ya el agua. Bueno, por aquí podemos pasar cuando seamos pequeños. O sea que ahora no podemos pasar. Vale, aquí tenemos una tienda, pero no se puede coger nada de ahí. Hay una barrera. No se puede pasar. Aquí tenemos unas cuantas tiendas. ¿Qué hago, tío? Es que no puedo comprar nada, me parece. Hablar con este. Qué buena está la fruta. Jugosa fruta. Rica fruta. Este vende fruta. Muy amable. Muy simpático. ¿Y tú qué vendes? Pero si no tienes piedras de la suerte, no tienes... Si no tienes piedras, no podrás probar suerte. Es que le da el botón de las piedras, pero no se puede. Muy importante. El zapatero. Aquí nos podemos hacer pequeños. Es que esto como lo jugué en la partida de prueba. Venga. Nos metemos aquí, nos hacemos pequeños. No se puede cortar esto. No. No se puede cortar, gente. Pues nada. No lo corto. No puedo. No. Estas herramientas de hombres pueden ser entradas secretas. Los minis pensaron mucho para que los hombres no se dieran cuenta. Sí, parece que es... Aquí podemos subir y como veis tenemos unos zapatos aquí. El zapatero que no nos deja pasar. Ya pasaremos en un futuro porque aquí como veis ahí arriba se ve un enano. Un minis. Ya hablaremos con ellos. No podemos salir, ¿eh? Porque aquel bordillo que hay en la puerta no podemos saltarlo ni pasar. Es muy alto. Bueno, puedo hablar con el hombre este, ¿no? Ah, bienvenido a la zapatería de Lenin. Soy un genio que hace zapatos mientras duerme. Soy capaz de hacer zapatos mientras duermo. ¡Qué buen zapatero soy! Cuando duerme él los zapatos los hacen los enanos. Los minis. Hacen los zapatos. Bueno, estas dos tiendas están cerradas, ¿eh? Vale, aquí tengo una tienda. Voy a entrar a esta tienda. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí, gente? La bolsa cuesta 80 rupias. Es muy útil guardar muchas rupias. ¿Quieres comprarla? Sí, por supuesto. Vamos a comprar la mejora de rupias de la bolsa. De rupias, bolsa más grande. Podrá llevar más rupias contigo. Y la rupia que estaba verde se ha vuelto de color azul. Perfecto. Muchas gracias. Vuelve pronto. Tendré más mercancía lista. Vale. Voy a ver este escudo si es más grande que el mío. El escudo cuesta 40 rupias. Qué gran oferta. ¿Quieres comprarlo? No, porque no tengo pasta. Deja de hacer el bobo. Estoy por ahí, tío. Bueno, importante. Aquí habrá un arma más adelante. Esta está cerrada. Bueno, ahora podemos coger rupias, ¿eh? ¿Esto qué era, tío? Va, sin importancia. Vamos a pasar de esto. Es que exactamente no sé dónde tengo que ir, tío. Esto, las misiones que hay por aquí pequeñitas, como coger gallinas y eso, creo que lo voy a hacer fuera de cámara, ¿no? Para no ser un coñazo. Ahí tampoco podemos entrar porque la escuela está cerrada. Solo con lo que digan, creo que el alcalde nos hace un buen trabajo. Este es el pelota del alcalde. Que el alcalde está aquí. Parece ser el tipo que tiene solución para todo. Tiene bigote. Qué gracia. Oye. En esta sala hay algo raro. No podemos colar el jarrón, pero no nos podemos hacer pequeños. O sea, ya no sé el sentido que tiene esto. Y mirad las máscaras que hay aquí colocadas en la pared. El mayor es más. Vamos a hablar con el alcalde. El genio. Soy Agar, el alcalde. Mi puesto me impone un ritmo de trabajo muy severo. Con todo. También tengo una afición a coleccionar máscaras. Qué hermosas son. Fabulosas. Y nos sale el jarrón. Es que no entiendo, tío, lo que tengo que hacer aquí. No sé. No sé lo que tengo que hacer. No tengo ni idea. Pero es que tampoco quiero mirar una guía, ¿no? ¿Una guía para qué? No me gustan las guías. Igual es que puedo mover algo. No sé, esto se puede empujar. Pero aquí es que hay una escalera para subir. Nada, ¿no? No tengo ni idea, gente. Bueno, podemos salir por aquí. Y este hombre tiene aquí un sótano. Un búnker tiene, ¿no? Muere. Muere. ¿Una rupia? No. Bueno, pues cogemos el cofre. Y aquí hemos conseguido una piedra de la suerte. O sea que ahora mismo podemos... No podemos mover esta piedra. Pero con esa pieza que hemos cogido de la suerte podemos hacer intercambios. Ahora podemos buscar a gente e intentar hacer un intercambio. Pulsamos L1. Vamos a probar suerte, venga. Mira, perfecto, ¿ves? Ponemos con Agar, el alcalde. Unimos la pieza. Y aquí tenemos que unen perfectamente. ¿Qué ocurrirá? Vamos a verlo. Mientras le doy un traguito al café. Que yo te doy las gracias a todos. Muy rico el café. Vale, una entrada. Y esta entrada está en la granja Lung Lung. Cosa que no podemos entrar aún en la granja Lung Lung. Vale, perfecto, pues nada. Nada, no podemos hacer nada ahí. Venga, voy a jugar un ratito más. Vamos a jugar un ratito más porque no llevo el control del tiempo. Me he distraído. Está la profesora, no podemos entrar tampoco. Y aquí tenemos... Otra lápida de estas. Que no sé qué significa. Vaya hombre, otra vez esa misma marca. Estoy acostumbrado a ver las explosiones. No sé, ¿para qué vale eso, tío? Bueno, esto no nos deja entrar, ¿eh? Mira cómo corre. Coño. Ah, él sí, ¿no? Y a mí no. Vale, esta es la biblioteca. Tampoco se puede entrar, está cerrada. Él tampoco nos deja pasar. Conoces ya el ataque circular. Es un buen ataque. Y te hará falta si quieres salir de la ciudad. De la ciudadela. Ya que es muy peligroso. Tendrás que demostrar... Desmostrar... Desmostrarme que sabes hacerlo si quieres que te deje pasar. Se me va la lengua. Vamos a enseñarle que sabemos hacer el ataque circular. Hay que hacer esto, si no, no podemos continuar en la aventura. Aquí me tiré... Una hora casi dando vueltas por el pueblo. Todo el mapa me lo recorrí. Todo el mapa que estaba descubierto. ¿Dónde va este? Y al final lo descubrí de coña. Perfecto. Pero fuera hay muchos enemigos. Así que ten muchísimo cuidado. Y se va. ¿Tú qué? El cartero. Eh. Iba a hablar con él, pero... Por lo visto, no nos deja. Mira, aquí hay perro que tampoco sé cómo le eches... Guau, guau. Guau, 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 guau. Cartero. Recono la ciudad para llegar hasta tu puerta. Del cartero de Irube. Muy bien, cartero. Bueno, me equivoco de botón, tío. Al sur de la ciudadela está el Dojo del Maestro Tensi. Allí podrás... Vale, este nos dice dónde está el Dojo. Aquí no podemos hacer el Ano, pero no sé dónde. Se puede hacer el Ano 1. Para poder... Es que no hay nada. Para hacerme el Ano. ¿Dónde me hago el Ano? Es que no hay nada. Bueno, vamos a ver al Chino Capuchino. Este. Yo vivo de un país muy lejano. Por eso Europa es diferente. A ver qué piensa. Piensa en... ¿Qué piensa? ¿Puedo empujar esto, no? Tampoco he adivinado esto para qué es. No tengo ni idea. Bueno, gente. Pues yo creo que... Vamos a dejarlo aquí. Vamos a pasar. Meseta Bel... Belge. Belge o algo así ponía, ¿no? ¿Cómo ponía? Belge. Meseta Belge. Pues desde esta meseta ya podemos acceder al monte... Vamos a salir de aquí. Al monte Golgón. ¿No era? El sabio anciano del bosque nos contó que deberíamos buscar a Melta, el minis guerrero que vive en el monte Golgón. Claro. Que no sé cómo vamos a escalar ese monte. Bueno, pues tenemos que ir al monte Golgón. Y el monte Golgón... Creo que era este de aquí. Pero como no estoy seguro, no lo voy a comentar. Así que, gente... Voy a matar a este bicho, hombre. Puta rata. Toma. Rata inmunda. Hombre. Bueno, gente. Pues lo voy a quedar aquí. En este punto. Esto no puedo empujarlo. En serio. Bueno. Pues lo vamos a quedar aquí. Este episodio. Este capítulo. Espera, espera, espera. No puedo quedar con la intriga de qué pasa aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Vamos a quedar el capítulo con la intriga? No. No soy tan malo. Ábrete. Esto no podemos empujarlo. De momento, ¿eh? De momento esas marcas en el suelo son muy importantes. ¿Qué hay aquí? Ah, vale, vale, vale. Perfecto, tío. Menos mal que he venido aquí. Vamos a colocarnos el escudo. Que es muy importante esto, ¿eh? Venga, escupe, lo protegemos y le damos caña. Y este nos va a vender. Te vendo una botella si no me haces nada. Te hará falta para subir al monte Gologón. Son 20 lupias. Sí, vamos a apagársela y nos quedamos a cero. Has conseguido una botella vacía. Muy importante llevarse la botella, si no... Si no en el monte Gologón no vamos a poder hacer absolutamente nada. La botella es imprescindible para ir al monte Gologón. Así que, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar aquí abajo, que estamos tranquilitos. Me quedo aquí abajo y despido el vídeo, hombre. Trapa acá la concha. Bueno, gente, muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias por vuestro like, por vuestro tiempo, por vuestro compartir el vídeo, por favor. Para que más gente disfrute y se difunda el vídeo. Y se dé un poquito de publicidad a mi canal, que es pequeñito, humilde y sencillo. Muchas gracias a todos. Abajo en la descripción tenéis mi Twitter. Y nos vemos en el próximo capítulo de la N.O.C.E.L.A. Miniscamp. Prometo subir las otras series que tengo activas, como Resident Evil 6 y Uncharted 3. Lo que pasa es que estoy muy picado con este juego. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós y gracias. Gracias.